Ceviches del Coliseo Doña Mare, tradicionalmente río Bandeños, desde 1976. Tercer concurso del ajicero más fuerte de Río Bandeón. Comiendo chuchos con cuero, siempre, siempre viviré, en esta mi bella tierra que no hay otra sin igual. Comiendo chuchos con cuero, siempre, siempre viviré, en esta mi bella tierra que no hay otra sin igual. Pero cuando yo recorro por las cañas... ...para que salga adelante este pequeño homenaje de aquí más grande, que es la tercera vez. Gracias a todos, todos los que están muy tranquilos. Gracias a todos nosotros. A rescatar tradiciones, a compartir lo más tradicional que pegarse un buen ceviche de chochos aquí en el Coliseo. Y sobre todo, compartir los años que Doña Mare nos está acompañando, con su sazón, con su tradición, con su familia. Saludos amigos, están totalmente invitados. Estamos en el tercer concurso del ajicero más fuerte de Río Bandeón, aquí en los ceviches del Coliseo de Doña Mare y Ruiz Señor. La restaurante es la full experiencia. El dueño Javier Sea y el dueño Javier Manuel, representarle a él, que me dejaba aquí a cargo. Y muy gustoso, yo pensé que venía a probar. Ya me estaba asustando de ir un poquito. No, no, pero eso le ha sido jurado. Muchas gracias por esa apertura, eso puede decir. Así que todas las personas que quieran participar, sean bienvenidos y ya saben, ya. Eso puede ser de parte del Kiwi Bada. Pues bueno, a tragar mucho aquí. Si vino preparado para eso, ¿cuál es el secreto, Fernando? El secreto es que salgan, tranquilos, serenos, si no se han preocupado y con mi cámara que está a la noche. Gracias. 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 Vamos las barras, animen a sus participantes para poder seguir nosotros en el concurso del aficero más fuerte de Riobamba, el tercer concurso de Masticado Más Fuerte de Riobamba. Vamos, Fernando. Siguiente. Dale, Fernando, dale. Mastiquen el chile escorpión. Este chile el año anterior no tuvimos la oportunidad de poder traerlo y en esta ocasión sí lo tenemos aquí presente. Diego Morocho. Diego Morocho, siguiente. Siguiente participante. ¡Decorado de Moro! ¡Otraquemos madre para ti! Enseña, enseña lo que está masticado para que el jurado no le descalifique. Si toma leche, automáticamente descalificado. Señor Alan, totalmente descalificado, el chile escorpión. ¡Un aplauso, por favor! ¡Fuerte el aplauso, Alan! ¡Bien, Alan! ¡Bien, Alan! ¡Bien, Alan! ¡Bien! Es uno de los más picantes a nivel mundial. Ya estamos en el nivel extremo de picantes. ¡Mateo! Damas y caballeros, Mateo, vamos. Siguiente participante. Está participando con el chile escorpión. En la escala de escorpión tiene 1.200.000 a 2.000.000 de picantes. ¡Antoni! ¡Antoni! Siguiente participante. ¡Siguiente participante! ¡Siga! Y ya estamos, damas y caballeros, en la parte extrema de nuestros cargos. ¡Ay, Dios mío! Damas y caballeros. A ver, vamos a hacer, le entrego oficial. A ver, primero la parte económica, doña Mari. Podemos mirar. Ahí está 100 dólares en efectivo para el señor Fernando Paspuel. El campeón de campeones del tercer concurso del ajicero más fuerte de Riobama. Fuerte el aplauso, señoras y señores. Fuerte el aplauso. Señor Paspuel, ahí está junto a su hija, que es su inspiración. Sí, 100 dólares en efectivo por segundo año consecutivo. No hay quien le baje a este señor. Voy a ver si en el 2023 me animo, señor Paspuel. Atento y tengo un año para ver si puedo un poquito. Claro, pues claro. Bueno, hacemos de entrega. Sí, señor. Ahí está el señor Víctor Vadillo, quien es parte principal de la organización. Sí, señor, la hacemos de entrega. Levante, levante como los campeones, pues, Fernando. Esa es la manera. Esa es la manera. Fuerte el aplauso para el señor Fernando Paspuel, el campeón de campeones. El primer lugar del tercer concurso del ajicero más fuerte de Riobama. ¡Vamos, Riobama! ¡Arriba, arriba! ¡Vamos, Riobama! ¡Vamos, Riobama! ¡Vamos, Riobama! ¡Vamos, Riobama! Barrios Estas sedenarias presente. ¡Sí, sigan mutando! ¡Tú sí! ¡Gracias! ¡Stop! ¡Irubama! ¡Gracias! 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 ¡Mira que ahí termine la motera! ¡Ahí viene la foto, cuñado! ¡En la parada, en la parada! ¡Mira que ahí termine la motera! ¡Mira que ahí termine la motera! ¡Mira que ahí termine la motera! ¡Ahí estamos bien, vamos! ¡Mira que ahí termine la motera! 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 Gracias.